Hemos hablado ya del tema del protector solar, perfecto. Entonces, 15, 30, 50, 100, quédate con 15, quédate con 30 y renuevalo cada dos horas. Hablemos ahora de la siguiente protección. También es el tema de la ropa. Nos recomiendan también, ¿verdad?, que necesitamos utilizar ropa con protección UVF. Son distintas escalas. Puedes encontrarlas en UVC, en UVF. Bueno, esto tiene que ver con cuánto la ropa te deja filtrar la radiación UV. Pues ropas que van a ser más claras y de tejidos delgados, pues te van a dejar pasar más cantidad de luz UV. Mientras que ropa más oscura y tejidos más pesados, pues van a tener un gran filtro para los rayos UV. Imagínemos más o menos que como la ropa es como un cernidor, como un colador. Entonces, si el tejido es delgado, si el tejido es muy ancho, ¿no es cierto? O sea, si la separación entre las fibras del tejido es muy grande, pues va a dejar pasar partículas más grandes. En cambio, si es más entramado, más cerrado, de fibras más pesadas, ¿no es cierto?, pues va a dejar pasar cada vez partículas más pequeñas. Bien, entonces, por decirte algo, utilizar unos jeans, o como le dicen en España, utilizar unos vaqueros, pues te va a dar un gran filtro de protección contra los rayos ultravioleta del sol. Mientras que utilizar ropa de color blanco y ropa muy, muy, muy finita, ¿no es cierto?, como esos tejidos que a veces de lino, que son súper cómodos de mezclilla, pues eso te va a dar mucha más, mucha menos protección de la red de sombra. Se prefiere, ¿no es cierto?, pues de que sea ropa de color oscura a que sea ropa de color claro. entonces, ya digamos que esa es nuestra primera barrera de protección otra barrera primera de protección, a lo menos aquí en la mitad del mundo, si sales fuera pues utilizar las gafas de sol definitivamente es así utilizar gafas de sol porque recuerda que la incidencia de los rayos UV aquí en Quito es muy alta nos estamos en contra por latitud ¿a qué me refiero estamos en contra? con nuestra posición geográfica de la ciudad de Quito pues estamos mucho peor que en otras latitudes del mundo has escuchado el famoso índice UV pues es una medida, ¿no es cierto? para que nosotros como población, como personas, tengamos claro cuál es la incidencia de los rayos UV del sol es baja es cero en la noche el índice UV y es baja en las primeras horas de la mañana si ahora nosotros vemos el índice UV que tenemos en Quito vamos a ponerlos por aquí son las es temprano ahora en la mañana buscamos el índice UV y pues nos dice que el índice UV es 1 pues es un índice bajo al ser un índice bajo pues bueno las protecciones son menores pero conforme el sol va subiendo hasta el cenit las horas de la media mañana hasta el mediodía y la media tarde son de índices UV muy alto empieza más o menos esto a subir el índice UV sobre las 8 o 9 de la mañana se pone muy muy fuerte y extremo al mediodía y pues para las 2, 3, 4 de la tarde más o menos empieza a bajar el índice UV es cero en la noche y es máximo a la mitad del día ¿cómo se calcula esto del índice UV? depende pues de varios factores pero depende de la altitud mientras más alto estemos más índice UV tenemos mientras más bajo pues es menos índice UV en Quito estamos a 2,800 metros sobre el nivel del mar pues entonces tenemos tenemos varias papeletas ganadas para la para el premio gordo ¿qué más influye? la latitud mientras más cerca nosotros nos encontremos del sol ¿qué digo del sol? mientras más cerca nos encontremos de la mitad del mundo sí pues va a ser mayor la incidencia de los índices UV Eureka estamos en Quito ¿verdad? pues en Quito estamos ¿qué? a 15 kilómetros de la de la mitad del mundo la latitud es de cero cero y es ahí donde digo yo nos hemos ganado todos los los papeles para ganarnos el premio gordo del índice UV he visto que los servicios meteorológicos ecuatorianos nos informan constantemente de qué índice UV nos cae en la ciudad lo cual está muy bueno y pues sería interesante tenerlo por zonas ustedes saben de que Quito es bastante bastante larga sería bueno no va a ser igual lo que está sucediendo en Cotulagua a lo que está sucediendo en Marianitas en Calderón sería interesante tenerlo por zona y eso podría ser un proyecto interesante pues para conversar con el con el alcalde de la ciudad listo entonces ¿cómo protegernos del sol de Quito? horas del día no trata de no exponerte ¿no es cierto? a las a los rayos directos del sol de Quito desde las 10 de la mañana donde empieza a subir el día y sube a mediodía hasta en este rango de 10 a 3 de la tarde gafas de sol si estás si estás fuera ¿no es cierto? ropa ropa de color oscuro preferible antes que la ropa de color claro y de tejidos bastante entramados bastante fuertes luego el uso del bloqueador solar como te decía factor 15-30 está suficiente y lo vas renovando cada dos horas y eso ya está continuamos en más de estas ideas de la ciencia en la vida cotidiana hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.